Bien, y para terminar con los sistemas binaurales, vamos a ver los dos sistemas derivados de los binaurales que nos quedan, empezamos con el virtual surround. El sonido de la mayor parte de las películas está producido en sistemas de sonido envolvente, en sistemas surround, por ejemplo el 5.1 que es el más común o ampliaciones como el 6.1 o 7.1. Entonces, el virtual surround es un método que se utiliza para reproducir estas grabaciones surround de las películas utilizando auriculares. Bien, ¿para qué es útil esto? Es útil, por ejemplo, cuando queremos escuchar películas en una sala de estar en casa sin molestar, usando auriculares. Si pusiéramos directamente la señal de los canales izquierdo y derecho en auricular, pues nos perderíamos parte de la película. Hay que hacer algo para poder escuchar los cinco canales y además que preservar de alguna manera la sensación de espacialidad. Otra opción y que es muy popular hoy en día es utilizar dispositivos móviles para ver películas. Desde smartphone a tablets, en cualquier sitio uno puede ver una película utilizando auriculares y este dispositivo portátil. Entonces, se ha popularizado mucho el virtual surround para conseguir este objetivo. Para ello lo que se hace es que se procesan los canales surround a través de una hrtf, una hrtf genérica, porque tiene que funcionar para muchas personas, como si los cinco altavoces del sistema surround, o seis o siete, los que sean, fueran cinco fuentes situadas en las direcciones estándar de ese sistema surround. Vamos a verlo gráficamente. Imaginemos que aquí está el sujeto y tenemos los cinco altavoces surround rodeándole. Pues imaginemos que en vez de estar situado delante de estos cinco altavoces, el oyente está usando auriculares. Bien, ¿cómo oiría estas cinco fuentes si usar auriculares? ¿Cómo debería oírlas? Es decir, ¿cómo oímos estas cinco fuentes? Pues estas cinco fuentes son cinco altavoces que se van a filtrar por la hrtf de individuo cuando estemos en el momento de la escucha. Estamos hablando del momento de la reproducción. Yo pondré un altavoz aquí y la señal de este altavoz será como una fuente más que se filtra a más treinta grados. Esta será una fuente que se filtra a menos treinta grados. Esta menos ciento veinte y el central a cero. Bien, pues lo que vamos a hacer es simular esta situación real, pero utilizando auriculares. ¿Para ello qué tendríamos que hacer? Pues deberíamos de coger el canal derecho, el canal derecho que viene en nuestro dvd o en nuestra grabación de sonido envolvente y filtrarlo por la hrtf a treinta grados y sumarlo al oído derecho. Y lo mismo con el izquierdo. Este habría que filtrarlo por menos treinta grados y sumarlo al izquierdo. Si hacemos esta operación con los cinco, obtendríamos la señal que va a oír el oyente si se sitúa en este entorno. Entonces tendríamos que la señal del oído izquierdo del oyente va a ser igual a la señal que nos viene del dvd del canal derecho, convolucionada por la hr y r del canal izquierdo. El central por la hr y r del canal izquierdo. Pero este a más treinta grados, este a cero, el izquierdo menos treinta y los dos sub round a más ciento veinte menos ciento veinte. La elevación la ponemos a cero. Entonces si hacemos esta convolución y sumamos los cinco altavoces, obtendremos la señal que va a escuchar el oyente en el oído izquierdo. Lo mismo para el oído derecho. Si estas dos señales que hemos sintetizado de manera artificial en vez de en la sala, se las ponemos a través de unos auriculares, el oyente percibirá el sonido como si estuviera en una sala con cinco altavoces de un sistema de sonido sub round. Esta es la idea del virtual sub round. Es sencilla y sólo requiere, sólo requiere que nuestro receptor, nuestro smartphone, tablet o si es un amplificador preparado para ello, tenga la capacidad de procesar estas diez convoluciones en tiempo real. Lo tiene que conseguir hacer en tiempo real y que hoy en día es bastante viable porque la potencia de todos estos dispositivos pues ha aumentado muchísimo. Luego estos sistemas pues ya son una realidad y se pueden utilizar para oír cinco punto uno usando auriculares. Vale, ya esto llamamos virtual sub round. Bien, vamos a ver ahora otro tema. Imaginemos que queremos reproducir una señal binaural, que hemos grabado con un maniquí o hemos sintetizado a través de altavoces. Tomamos una señal binaural y en vez de poner unos auriculares al oyente, le ponemos dos altavoces delante. ¿Qué ocurre con esto? Pues que parte de la señal del altavoz derecho le llega también al oído izquierdo además del derecho y parte de la señal del altavoz izquierdo también le llega al derecho. Hay lo que se denomina en telecomunicaciones un crosstalk, unos caminos cruzados que se interfieren. Por lo tanto, todo el balance de diferencias de tiempo de llegada y sobre todo de intensidades que recoge las grabaciones binaurales a través del hrtf se van a perder puesto que no es deseable estos caminos cruzados. Si además estamos en una sala, también tendremos rebotes de esa sala que no deseamos. Se estarán incorporando a la acústica de la sala original, la acústica de la sala de destino, también interfiriendo además del crosstalk con otros caminos cruzados que van de uno oído a otro. Bien, entonces, esto hace que un sistema binaural escuchado con altavoces no funcione correctamente. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Bien, la respuesta es recurrir a los filtros inversos. Sabemos que cuando en acústica o en electroacústica algo no nos gusta, ha habido una ecualización indeseada, es posible la mayoría de veces hacer lo contrario, es decir, rectificar esa ecualización indeseada con un ecualizador, con un filtro inverso. Bien, aquí es un poco más complicado porque no tenemos un solo camino acústico, sino cuatro. Tenemos el camino C1-1, que es el que va del altavoz al oído izquierdo, el C2-2, que es el otro, estos dos caminos son deseados, los queremos, queremos que esta señal de este altavoz vaya a este oído y la de este altavoz vaya a este oído, pero estos son indeseados, son los cruzados C1-2 y C2-1, que van a entrar el elemento 2 y el 1, o entre el 1 y el 2. Bien, pues, si tenemos cuatro caminos acústicos, y queremos hacer un filtro inverso, necesitamos poner cuatro filtros. Colocando estos cuatro filtros, que llamaremos H1-1, H2-1, H1-1, H1-2 y H2-2, es posible corregir, o al menos mitigar en gran parte, estos efectos que se producen aquí. Vale, la teoría asociada al diseño y cálculo de estos filtros se escapa del objetivo de este capítulo que estamos viendo, pero, por adelantar un poco, diríamos que se recurre a calcular la asociada inversa. La asociada inversa es una aproximación matemática cuando no es posible realizar una inversa exacta, vendría a ser similar a los mínimos cuadrados, que consigue realizar un filtro que minimiza el error producido por este de aquí. Vale, esto que vemos aquí. Hay esta técnica, hay muchas variaciones sobre la misma, pero permiten recuperar estos filtros. Si además el sistema es simétrico, este camino, este y este y este son simétricos uno a uno, son perfectamente simétricos, entonces estos filtros también lo son, es decir, H1-1 sería igual a H2-2 y H2-1 sería igual a H1-2. Entonces los cálculos se reducen un poco, pero en cualquier caso hay que poner cuatro filtros igual. Entonces, haciendo funcionar estos cuatro filtros en tiempo real, podemos compensar el crosstalk y hacer que la señal U se escuche en W y la señal U2 se escuche en W2. Es decir, mi señal binaural, que es esta a la entrada, se escuchará directamente en los oídos del oyente a través de esta corrección. Bien, pues esto se conoce como reproducción transaural. La reproducción transaural, como acabamos de decir, resumimos aquí, mediante filtros inversos es posible reproducir sonido binaural en 3D con un par de altavoces. ¿Vale? Problemas, la zona de escucha es muy reducida. Si en el estéreo ya decíamos que es reducida, aquí lo es mucho más. ¿Por qué? Porque si nos movemos del punto donde hemos calculado estos filtros, es decir, si yo he calculado los filtros para esta posición y yo me desplazo hacia atrás, hacia delante, izquierda, derecha, estos filtros C1-1, C1-2, etcétera, cambian, cambiarán. Pero yo no tendré capacidad para cambiar estos, porque esto habrá que haberlo medido antes. Entonces, como no tendré capacidad para cambiarlos, los filtros inversos se volverán inútiles, no corregirán ese efecto y en muchas ocasiones incluso lo empeorarán, porque no están pensados para la otra posición. Luego, el cross-tack, los canceladores de cross-talk para la reproducción transoral sólo sirven para una posición fija. No te puedes mover de ahí mucho, un poquito sí, pero apenas unos pocos centímetros. Después, el cross-talk, el cancelador de cross-talk, sólo sirve para corregir el cross-talk propiamente dicho. Si intentamos corregir las reflexiones de la sala, fracasaremos mucho más y la zona se volverá mucho más pequeña. Corregir las reflexiones de la sala, hoy por hoy, implicaría prácticamente estar totalmente quieto, sujeto en un punto y además, ligeras variaciones de temperatura en la sala, por ejemplo, arruinarían al sistema. Se han hecho experiencias y se miden los canales y cuando se intenta corregir, solamente con movimientos del aire de la sala o cambios de temperatura, se viene abajo el sistema, sobre todo a altas frecuencias. A bajas frecuencias sí que se puede aplicar hasta una cierta frecuencia, pero a altas frecuencias ya se vuelve totalmente inviable en la práctica, no en la teoría. Por lo tanto, esto sólo es apto para entornos muy específicos donde el oyente está centrado y quieto. ¿Dónde ocurre esto? Pues delante de las pantallas de ordenador. Vemos que muchas veces se nos proponen sistemas de sonido 3D con dos altavoces que utilizan canceladores de cross-talk y si estás centrado en la pantalla del ordenador y no te mueves funcionan bastante bien. También existiría la posibilidad de oírlo para música, se han hecho algunas experiencias, etcétera, utilizando un sistema ifi muy bien calibrado y muy centrado en la sala, pero sólo valdría para una persona. Bien, pues esto es el concepto de sistema transaural, pero si queremos ir un poco más allá, si queremos rizar más el rizo, podemos combinar el virtual surround y la reproducción transaural. ¿Para qué sería esto? Sería reproducir sonido envolvente 5.1 o 6.1 proveniente de un DVD utilizando dos altavoces, es decir, tengo un 5.1 y sólo dos altavoces. ¿Qué puedo hacer para oír canales por detrás? Pues hay que hacerlo en dos fases. Primero se convierte el 5.1 a binaural usando la HRTF, o sea, usando un virtual surround. Entonces convertimos cinco canales a dos canales para ser usados con auriculares. Como no tenemos auriculares y no tenemos dos altavoces, ahora a la señal binaural resultante de la parte anterior, le aplicamos los filtros inversos del cancelador de cross talk. Y ya esta señal la podemos utilizar para reproducir con dos altavoces. Es un proceso doble. ¿Dónde podemos ver esto? Pues a veces lo podemos ver en algunas barras de sonido para televisión, usan este tipo de métodos. Lo que pasa que la eficacia está muy limitada porque tenemos los dos problemas asociados. Primero el problema de la personalización del HRTF en la conversión al virtual surround y después todos los problemas relacionados con los canceladores de cross talk y su sensibilidad a la posición. Pero bueno, está ahí y a veces se usa y puede funcionar relativamente bien. Bien, pues con esto terminamos los tres vídeos relacionados con el sonido binaural. Espero que os hayan gustado.